Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre un fenómeno psicológico conocido como el efecto de la mera exposición. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te gusta más una canción después de haberla escuchado varias veces? ¿O por qué te sientes más cómodo con gente que ya conoces? Pues bien, este efecto tiene algo que ver con eso. Pero antes, dale like y suscríbete al canal si quieres ver más contenido como este. Comencemos. El efecto de la mera exposición es un fenómeno psicológico que se refiere a nuestra tendencia a desarrollar preferencias por cosas simplemente porque las hemos visto o experimentado varias veces. Este efecto se ha demostrado en diferentes ámbitos, como la música, el arte, la publicidad, la moda e incluso en las relaciones interpersonales. Una de las teorías que explican este efecto es la teoría de la familiaridad. Cuando nos exponemos repetidamente a algo, este se vuelve más familiar y por lo tanto menos amenazante para nosotros, lo que aumenta nuestra sensación de confort y agrado. Otra teoría es la del procesamiento del flujo. Cuando algo nos resulta familiar, nuestro cerebro no tiene que esforzarse tanto en procesarlo, lo que nos hace sentir más cómodos y atraídos hacia ello. Veamos algunos ejemplos que ilustran este efecto. Es común que nos gusten más las canciones que hemos escuchado varias veces. Esto se debe al efecto de la mera exposición, ya que al escucharlas repetidamente se vuelven más familiares y fáciles de procesar para nuestro cerebro. Un ejemplo real de esto es la canción Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que se convirtió en un éxito mundial en 2017 después de haber sido reproducida muchas veces en la radio y en las redes sociales. Las empresas utilizan el efecto de la mera exposición para hacer que sus productos sean más atractivos para los consumidores. Por ejemplo, una marca de gaseosas puede lanzar una campaña publicitaria en la que su logo aparezca en diferentes lugares y situaciones, como en televisión, en carteles publicitarios o en eventos deportivos. De esta manera, el logo se vuelve más familiar para el público y es más probable que la gente elija esa marca sobre otras. El efecto de la mera exposición también se puede aplicar a las relaciones interpersonales. Cuando conocemos a alguien por primera vez, nos sentimos un poco incómodos porque no sabemos mucho acerca de esa persona. Sin embargo, cuanto más tiempo pasamos con esa persona, más nos familiarizamos con ella y más cómodos nos sentimos. Por lo tanto, es más probable que establezcamos una relación de amistad o incluso una relación amorosa con alguien que ya conocemos. La moda también se ve influenciada por el efecto de la mera exposición. Los diseñadores pueden crear prendas de ropa o accesorios que al principio pueden parecer extraños o poco atractivos. ¿Pero qué? Después de ser exhibidos en varias pasarelas o en diferentes eventos, se vuelven más familiares y comienzan a ser vistos como más atractivos y deseables por el público en general. Algunos políticos utilizan el efecto de la mera exposición para crear una imagen positiva en el público. Por ejemplo, pueden repetir un mensaje o un eslogan muchas veces en los medios de comunicación para que el público lo asocie con el político y lo recuerde al momento de votar. Sin embargo, este uso puede ser considerado manipulativo y poco ético. Las sectas religiosas o espirituales pueden utilizar este efecto para crear una sensación de familiar y comodidad en sus seguidores. Al repetir ciertos rituales o discursos una y otra vez, los miembros de la secta se sienten más apegados a su líder y a los demás miembros, lo que puede llevarlos a seguir prácticas peligrosas o sectarias. En la neurociencia, se ha utilizado este efecto para estudiar cómo nuestro cerebro procesa y reconoce diferentes estímulos. Por ejemplo, se ha descubierto que las personas pueden identificar más fácilmente las caras que han visto anteriormente, incluso aunque no recuerden haberlas visto. Sin embargo, el efecto de la mera exposición también tiene sus límites. Si nos exponemos demasiado a algo, podemos llegar a sentirnos aburridos o cansados de ello, lo que disminuye nuestra preferencia por esto. En resumen, el efecto de la mera exposición es un fenómeno psicológico que explica por qué nos gustan algunas cosas más que otras, simplemente porque las hemos visto o experimentado varias veces. Este efecto tiene sus límites, pero también puede ser una herramienta útil para la publicidad, el marketing y otros campos que dependen de la preferencia del consumidor. Cuéntanos en los comentarios otros usos que conozcas sobre este efecto. Y recuerda que si buscas una terapia psicológica en línea, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Te dejo el link en la descripción. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.